de la plaza Venus en San Ginés que podrían empezar entre mayo y junio. El proyecto se aprobará esta semana en junta de gobierno local. Las obras de la plaza de Venus serán una realidad en los próximos meses. El gobierno local presentó en abril de 2022 el proyecto de esta plaza valorado en 300.000 euros y de forma paralela avanzó para adquirir el total de la titularidad del subsuelo que permitirá actuar en esta zona. Finalmente atrás han quedado las cuestiones legales que dificultaban la ejecución del proyecto y solventaron los cambios de titularidad. Esta semana quedará el proyecto aprobado en junta de gobierno local. Ha habido problemas de pisos que ya no estaban, que parecían los titulares, pero esos titulares ya habían fallecido y teníamos que buscar esos herederos que pudieran cedernos para poder hacer la obra y por tanto tengo que decir que esta misma semana se va a aprobar el proyecto que ahora le vamos a enseñar a los vecinos y de forma que la semana que viene lo más tardar pueda salir ya la licitación. La semana que viene se licitará la obra abriéndose un plazo de tres meses tras los cuales se firmará el contrato y sobre mayo o junio podrían empezar unas obras que tienen por delante seis meses de plazo de ejecución. La alcaldesa también ha anunciado en la reunión mantenida con los vecinos que en un par de semanas se iniciará el montaje de los elementos del parque infantil, mientras que se procederá al acerado de las calles de Los Planetas, el paso hasta el almendral y la salida de la piscina que ejecutará personal a cargo del plan de empleo. José Antonio Díaz visita las obras del eje Puerta Sevilla-Puerta-Santiago que contemplan una inversión de 1,4 millones de euros y que se centran actualmente en el tramo entre la Plaza de Los Ángeles y Plaza de San Juan. El gobierno desmiente que las obras estén paradas. En una visita realizada a estas obras que están siendo ejecutadas por la empresa AFC Construcciones y Contratas SL por un importe de 1,4 millones de euros y que se centran en el tramo comprendido entre Plaza de Los Ángeles y Plaza San Juan. José Antonio Díaz ha señalado que no es cierto que estas obras estén paralizadas y van a suponer la mejora de todo el pavimento y de la calzada, pero también del saneamiento y del abastecimiento de las redes hidráulicas. No es cierto, las obras siguen en marcha. Una inversión importante de 1,4 millones de euros que va a suponer la mejora de todo el pavimento y de la calzada, pero también del saneamiento y del abastecimiento de la red hidráulica y eso va a suponer una mejora sustancial. Lo que le molesta al Partido Popular es que estamos haciendo obras. El teniente de alcaldesa ha lamentado las afirmaciones realizadas por el concejal del Partido Popular, Jaime Espinar, sobre el estado de las obras de reordenación y urbanización del eje viario Puerta Sevilla-Puerta de Santiago-Primera Fase y ha exigido tanto a él como a la candidata María José García Pelayo que no mientan y pretendan teñir de negro la buena gestión que están haciendo desde el gobierno local en la ciudad. Un gobierno local que valora de forma muy positiva los datos de evolución del empleo de Jerez de 2022, los mejores desde 2007. La alcaldesa señala que la ciudad ha superado la crisis de empleo que provocó la COVID-19, poniéndose en niveles muy por encima de la prepandemia. El gobierno municipal ha valorado de forma muy positiva los datos de evolución del empleo de 2022, año que según los datos del Ministerio de Trabajo se cerró en diciembre con 65.051 afiliados a la Seguridad Social, los mejores resultados desde 2007. La alcaldesa Mamén Sánchez ha expresado su satisfacción por estos indicadores, con los que se constata, dice, que Jerez ha superado la crisis de empleo que provocó la COVID-19, poniéndose en niveles muy por encima de la prepandemia, solo superados por los datos de hace 15 años, cuando Jerez vivía el final de la burbuja inmobiliaria. La alcaldesa ha recordado que este número de afiliados a la Seguridad Social es proporcional a la reducción del desempleo en la ciudad del mes de diciembre de 2022, por debajo de la barrera de los 26.000 desempleados. Como alcaldesa al frente de un gobierno que estamos poniendo todos nuestros recursos en este objetivo de crear nuevas oportunidades para Jerez, pues me siento muy orgullosa de cómo la ciudadanía está apoyando esta potente transformación de la ciudad, que nos está permitiendo sumar día a día nuevas empresas, nuevas inversiones a través de nuevas actividades económicas, negocios y esto, lógicamente, se traduce en más empleo para Jerez. Mamen Sánchez ha relacionado estos buenos indicadores con el crecimiento del sector productivo de la ciudad, que según los últimos datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y ECA, al cierre del año 2022, Jerez contaba con 5.743 empresas inscritas en la Seguridad Social, un dato que supone 102 empresas más que en diciembre de 2021 y 163 más que en 2019. La Policía Local ha controlado más de 8.000 vehículos en la campaña con radar en el último mes y medio e interpuso 194 denuncias por exceso de velocidad en las vías públicas de Jerez. Son datos que se han conocido en la última Mesa Técnica de Seguridad, que fue informada también de la ampliación de la Operación Luna. La Mesa Técnica de Seguridad del mes de enero ha realizado balance de las actuaciones desde el 1 de diciembre de 2022 al 13 de enero de 2023. El cómputo de actuaciones de la Policía Local en este periodo incluyó la campaña de control de velocidad con el radar cedido por la DGT, a través de la cual se han controlado 8.135 vehículos de los que acabaron, con la interposición de denuncia un total de 194, lo que supone un 2,4%. Además, se realizaron 636 controles de alcoholemia en distintos controles preventivos, con 27 casos positivos, lo que supone un 4% de resultados positivos del total de controles realizados. Entre otros asuntos, se detuvo a 66 personas, en su mayoría por delitos contra la seguridad vial. Se realizaron 37 intervenciones de estupefacientes en vía pública y se incautaron 2.330 cajetillas de tabaco de contrabando. La coordinación y trabajo conjunto entre Policía Nacional y Policía Local fue uno de los asuntos abordados por su alto grado de eficiencia y eficacia. En este sentido, se puso como ejemplo la Operación Luna, desarrollada fundamentalmente durante el periodo navideño y cuyo éxito ha llevado a su ampliación temporal y espacial. Por su parte, la Policía Nacional identificó 169 vehículos y 990 personas. También se imputaron delitos a 44 personas, 39 de ellas por delitos leves, sobre todo en zonas comerciales. Además, se levantaron 58 actas de denuncias por consumo de estupefacientes y 16 más por tenencia de armas. La zarzuela Amadeo Vives Doña Francisquita llega al Villamarta este viernes y domingo próximos bajo la dirección de Estrena de Francisco López y con un reparto en el que destacan Rocío Pérez como Doña Francisquita o Leonardo Sánchez como Fernando Soler, entre otros. La música estará a cargo de la Orquesta Filarmónica de Málaga. Un espectáculo que descanse en la búsqueda del musical español. Bajo esta premisa creó en 2006 Francisco López, director de escena, su particular visión de la zarzuela Doña Francisquita, una producción del Coliseo Jerezano que ha podido verse, además de en el Teatro Villamarta, en escenarios como Córdoba, Bilbao y Oviedo. Y es que López parte de la necesidad de revitalizar, ha dicho, el género lírico español y adaptarlo a los tiempos actuales. Nos encontramos con un personaje que es Francisquita, que está con plena vigencia y con plena actualidad. Resulta realmente sorprendente como una obra que tiene 100 años y la obra que la soporta, la discreta enamorada, que tiene más de 400 años. Resulta sorprendente la actualidad y sobre todo la juventud. En esta ocasión la puesta en escena de una de las zarzuelas más representadas contará con un reparto de solistas jóvenes donde cabe destacar el debut en el Coliseo Jerezano de Rocío Pérez, que asumirá el rol protagonista o del mexicano Manuel de Diego. Para mí es un honor poder debutar finalmente aquí en Jerez, en el Villa Marta, y doblemente importante porque es con una zarzuela clásica. Es mi primera vez también cantando un rol en una zarzuela clásica. Este personaje sí que tiene muchos contrastes para consigo mismo, tiene una lucha interna entre un amor de un joven caprichoso y un amor que de verdad lo hace feliz y lo hace pleno. Entonces, poder mostrar estos contrastes es un trabajo tanto vocal y escénico bastante complejo. La música estará a cargo de la Orquesta Filarmónica de Málaga bajo la dirección de Carlos Aragón y la parte de coros a cargo de la coral del propio teatro. Es la obra maestra del compositor Amadeo Vives, que ya había intentado con grandísimo éxito obras de menor formato, como la Generala, como creo que Bohemios también, pero por fin aquí hace la gran obra. Podemos decir que es la punta de la lanza del repertorio lírico español. En el acto de presentación ha estado presente el Teniente de Alcaldesa de Dinamización Cultural Francisco Camas, junto a otros componentes del reparto. Esta zarzuela podrá verse en el Coliseo Jerezano este viernes 27 de enero. A las 8 de la tarde y el domingo 29 a las 6 de la tarde. Las actividades del centenario de la campaña Jerez 100% Lola, 100% Flores logra un extraordinario impacto mediático a nivel nacional, según apunta la alcaldesa Mamén Sánchez, quien también asegura que se refuerza la marca de una ciudad que cada vez está más de moda. Desde que a comienzos de esta semana se iniciaran los actos previos al centenario del nacimiento de Lola Flores, la expectación de los medios de comunicación a nivel nacional ha ido en aumento y el conjunto de actividades del centenario y la campaña Jerez 100% Lola, 100% Flores, están logrando un extraordinario impacto mediático. Así lo ha asegurado la alcaldesa Mamén Sánchez, quien ha apuntado que la repercusión está siendo un éxito de proyección de la ciudad, porque cuando se habla de Lola se habla de Jerez y de sus atractivos turísticos y culturales, y esto refuerza la marca de una ciudad que cada vez está más de moda. Jerez está consiguiendo, sin tener que pagar por ello, una campaña publicitaria muy potente. Si se cuantificara el valor económico de la promoción que se está logrando, este se traduciría en cientos de miles de euros. Los preparativos del centenario, el diseño del museo, sus contenidos, las anécdotas y curiosidades, el papel de la familia, las piezas que albergará el centro de Lola Flores, están provocando un importante interés por los medios de comunicación. Un ejemplo es que tanto la RTVE como la RTVE andaluza hayan anunciado programas especiales en directo desde la ciudad. Una programación a la que se ha sumado Onda Jerez Radio y Televisión, que durante todo el fin de semana ha ofrecido cada día más de seis horas de emisión continua, en homenaje a Lola Flores. Unos especiales que se han podido seguir tanto en la televisión y en la radio, como en nuestro canal de Vimeo. Los contenidos vinculados a Lola no solo interesan en España, sino que se ha podido constatar la repercusión en otros países. El Ayuntamiento de Jerez ha lanzado una acción promocional en pantallas de gran formato en la Gran Vía de Madrid. Es una acción que forma parte de las actividades que el año Lola, con motivo del centenario del artista, y que se proyecta hasta el próximo 12 de febrero. Esta acción promocional contempla 320 spots al día en las cinco pantallas del Palacio de la Prensa, ubicado en el eje Callao-Gran Vía y considerada una de las zonas de mayor afluencia turística de Europa. El vídeo hace referencia a la relación que ha unido a esta figura universal con su ciudad natal, destacando a su vez algunos de los atractivos y señas de identidad que definen la marca Jerez, como son el vino, el flamenco y el caballo. Esta actuación está enmarcada en el Plan de Grandes Ciudades de Jerez y financiada por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento. Lola Flores fue la protagonista en la tarde de este lunes en la sede del Ateneo de Jerez, donde se le ha hecho un homenaje, titulado 100 años de duende. Los asistentes pudieron ver el documental imprescindible, es Ole Ole Lola Flores, y posteriormente Alberto Romero Ferrer ofreció una conferencia titulada Las raíces artísticas de Lola Flores, de la niña de fuego a la zarzamora. Por último, la artista Macarena de Jerez actuó cerrando el acto, que tuvo entrada gratuita hasta completar el aforo. Izquierda Unida ha avanzado en la concreción de una alianza estratégica con la clase trabajadora y la sociedad civil organizada de la ciudad, con la que afrontará las próximas elecciones municipales, con independencia de los acuerdos que puedan o no alcanzarse con otras organizaciones políticas de cara a concurrir en posibles coaliciones electorales. Ya han confirmado su adhesión a la candidatura encabezada por Ruiz Verdejo, representantes sindicales de colectivos de trabajadores y trabajadoras, como los de la recogida de basura, la ayuda a domicilio, la educación y la sanidad pública, la limpieza de colegios, las teleoperadoras, los trabajadores de la vid, los taxistas o los del mantenimiento de ascensores. Tras el anuncio de nuevos parques solares en el corazón de la campiña, Podemos Jerez alerta que la desregularización que existe para la implantación de estos parques está suponiendo un agravio a la campiña jerezana, sus paisajes y su patrimonio no turístico. La formación morada anuncia la desprotección que están sufriendo los viñedos jerezanos a manos de populares y socialistas y advierte de que si seguimos así Jerez perderá todo su paisaje, convirtiéndose en un campo alicatado de renovables. Mantiene el candidato Podemos Manolo Guerrero que se debe apostar por una moratoria en la concesión de nuevas licencias hasta que no haya una regularización o regulación exhaustiva para su implantación. Ya hemos llegado hasta Fiscalía con el parque eólico, ya que hay indicios más que suficientes de delitos de prevaricación. Haremos lo mismo con el parque solar. Haremos lo que haga falta por destapar lo que está ocurriendo en nuestro viñedo y por dar dignidad a esta ciudad. Los quintos premios del Motor Ciudad de Jerez recaen este año en Laia Sanz, Giacomo Agostini, el empresario Juan García Jarana y el periodista Valentín Requena. Para otorgarlos, el jurado ha valorado la trayectoria deportiva, empresarial y periodística de los ganardonados en el mundo del motor. La teniente de alcaldesa Laura Álvarez, acompañada del delegado de deportes Jesús Alba, ha asistido a la reunión del jurado de los quintos premios del Motor Ciudad de Jerez. Cabe recordar que estos premios los concede el Consejo Local del Motor a aquellas personas, empresas o actividades que destacan por la defensa del motor a nivel empresarial, cultural, deportivo o de cualquier otro traíndole. El primer galardón, que valora los méritos deportivos, culturales o empresariales durante el último año, ha sido adjudicado a la piloto de trial Enduro del Rally Paris-Dakar, Laia Sanz. El segundo, que reconoce la trayectoria de una persona o entidad, se ha concedido a Giacomo Agostini, piloto de motociclismo con más títulos conquistados en el Mundial. El tercero, que distingue las aportaciones individuales o colectivas al mundo del motor de la ciudad y o la contribución al prestigio de nuestro circuito, ha recaído en el empresario jerezano Juan García Jarana, del establecimiento El Motorista. Y el cuarto honorífico que se entrega a aquellas personas, colectivos o empresas que han destacado en la difusión y proyección local, nacional e internacional, ha sido otorgado al periodista manchego Valentín Requena. Más cosas. El Jerez-Toyotani-Mauto masculino a fútbol sala cosechó el pasado fin de semana una importante y apretada victoria en casa por 3-2 ante el puntarrón futsal en la decimoséptima jornada disputada en segunda B. Los de Nacho Juncal, que suman ya cinco encuentros sin perder, remontaron el marcador hasta en dos ocasiones y se llevaron el triunfo en los minutos finales del partido. Aunque aún no ha salido del descenso, el conjunto jerezano se ha situado a solo dos puntos de la permanencia. El equipo de la tasquita de aladro de balonmano, Jerez, perdió en casa 19-24 frente a Barbate en la octava jornada celebrada en la primera andaluza Cádiz masculina. El choque entre el primer y segundo clasificado se lo llevó el conjunto visitante, quien además le roba el liderato a los jerezanos a falta de dos partidos para que concluya la liga regular. Ahora los barbateños se han colocado primeros con 13 puntos, mientras que la escuadra jerezana ha bajado al segundo puesto con 12. Los equipos jerezanos de tenis de mesa lograron este fin de semana dos triunfos y dos derrotas. De esta forma, finalizan la primera vuelta de competición en las diferentes categorías. El tenis de mesa jerez femenino de División de Honor se impuso en casa por un apretado 4-3 a Vegas del Genil en la undécima jornada y última de la primera vuelta. Aunque tuvo un 3-1 favorable, el equipo granadino igualó el mismo y provocó el partido de desempate, que cayó del lado jerezano. Gracias a dicho triunfo, las jerezanas siguen quintas del grupo 3 con 10 puntos, a 4 del playoff de ascenso y del descenso. En la primera nacional masculina, el Paco Flor Jerez perdió 6-0 en Sevilla ante el líder Círculo Mercantil en la undécima jornada y también última celebrada en su grupo 6. Tras esta derrota, los jerezanos siguen séptimos con 10 puntos, a 6 ya del playoff y a 4 del descenso. En la segunda masculina, el Mazda Jerez venció 3-4 en Carmona y el tenis de mesa jerez cayó 6-0 frente a Labradores en la última jornada de la primera vuelta en el grupo 11. Dichos marcadores dejan al Mazda tercero en puestos de playoff empatados a 18 puntos con Málaga y Linares, primero y segundo respectivamente, mientras que sus compañeros continúan colistas con cero puntos en zona de descenso directo. Este martes tenemos cielos nubosos o cubiertos en el área del Estrecho, con chubascos que podrían ir ocasionalmente acompañados de tormentas. Predominio de los cielos poco nubosos en el resto, temperaturas máximas en descenso en el área del Estrecho, sin cambios en el resto de la provincia, con heladas débiles en las sierras, vientos de Levante en el Estrecho y del Nordeste en las demás zonas de la provincia de Cádiz. En cuanto a las temperaturas en nuestra ciudad, la máxima será de 13 grados, mínima 3 grados centígrados. Para este miércoles en el área del Estrecho se esperan cielos nubosos con chubascos acompañados de tormentas, quedando por la tarde los cielos poco nubosos, cielos poco nubosos en el resto de la provincia, temperaturas mínimas en descenso en el Noreste, en el resto con pocos cambios, heladas débiles en las sierras, vientos de Levante disminuyendo a variables flojos al final del día. En cuanto a las temperaturas, 14 de máxima menos un grado de mínima en Jerez. El Ayuntamiento de Jerez recuerda que es necesario respetar los horarios y días según la zona para depositarlos en seres. Los mismos se podrán dejar entre las 8 de la tarde y las 10 de la noche, los días que indica la pegatina ubicada en el contenedor. Medio Ambiente, además, recuerda que es obligatorio ubicarlo sin que se perjudique el tránsito de personas con movilidad reducida. También indica que si es necesario hacerlo, en otro día ha indicado la zona, se puede hacer en el punto limpio de la avenida Alcalde Cantos Ropero. Este martes la recogida se realiza entre otros lugares en La Milagrosa, La Granja, la zona de Percor San José Obrero o el Parque Atlántico. Pues no hay tiempo para más, gracias por seguir ahí un día más y nos vemos mañana a la misma hora. Que pasen una buena tarde-noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!